¿Y V querría dejar la música para ser DJ? Armin pudo disfrutar de actividades escuchando a V mostrando su habilidad como locutor y como DJ. Este martes 27 como el miércoles 28 en septiembre podrán escuchar al idol en la estación. El integrante reveló el motivo detrás de su deseo. Él dijo, esta persona deseaba que algún día me presentara en un programa de radio porque escuchar mi voz lo ayudaría a lidiar con su insomnio. El idol estaba un poco nervioso al principio, pero a pesar de que era su primera vez como locutor, su desempeño fue en ascenso y luego los fans lo estuvieron felicitando, pues lució bastante bien e interactó con sus fans de una forma totalmente nueva. ¡Felicidades al idol! ¡Felicidades al idol! ¡Felicidades al idol! ¡Felicidades al idol! ¡Felicidades al idol!